Capítulo 299 A Juana de Cusa le son confiados para su tutela los huerfanitos María y Matías. Todo el lago de Tiberiades es una lastra cenicienta, parece mercurio turbio, de tan pesado como se ve, en una calmachicha que apenas se permite indicios de cansadas olas que no logran hacer espuma y en cuanto inician el movimiento ya se detienen, se amansan, se uniforman a esta masa de agua sin brillo bajo un cielo también opaco. Pedro y Andrés, en torno a su barca, Santiago y Juan, al lado de la suya, preparan la partida en la pequeña playa de Bethsaida. Olor de hierbas y de tierra empapada de agua. Leve bruma sobre las planicias herbosas hacia Corazín. Tristeza de noviembre en todas las cosas. Jesús sale de la casa de Pedro, llevando de la mano a los dos pequeñuelos, Matías y María. Matías, que es demasiado pequeño, no ha podido gozar de la misma gracia y tiembla todavía con su tuniquita de algodón descolorida. Tanto que Porfiria, compasiva, vuelve a casa y sale con un pedazo de manta y arropa al niño, como si la manta fuera un manto. Jesús le da las gracias mientras ella se arrodilla al despedirse, para retirarse después de haber dado a los dos huerfanitos un último beso. Pedro, que ha observado la escena y que a su vez se agacha para ofrecer a los dos niños un pedazo de pan puntado con la miel que tenía guardada debajo de un asiento de la barca, comenta. Con tal de tener niños, se habría hecho cargo de estos también. El comentario de Pedro hace reír a Andrés, que dice... ¡Ja, ja, ja! Y tú no. Hasta le has robado miel a tu mujer para dar un poco de alegría a estos dos. ¿Robado? ¡Robado! ¡La miel es mía! Sí, pero mi cuñada la guarda con celo porque es de Marcián. Y tú, que lo sabes, has entrado esta noche descalzo como un ratero en la cocina a tomar la cantidad de miel que te hacía falta para preparar ese pan. Te he visto, hermano. Y me he reído porque mirabas a tu alrededor como un niño que teme los bofetones de su madre. ¡Ja, ja! ¡Qué granuja este espía! Pedro ríe mientras abraza a su hermano, que a su vez lo besa diciendo... ¡Pero qué hermano más cariñoso que tengo! Jesús observa y sonríe abiertamente entre los dos niños que devoran su pan. Del interior de Bethsaida llegan los otros ocho apóstoles. Quizás estaban alojados donde Felipe y Bartolomé. Pedro les grita... ¡Ligeros! Y toma en un único abrazo a los dos niños para llevarlos a la barca sin que se mojen los piececitos desnudos. No tienen miedo, ¿verdad? Pedro pregunta a los niños mientras chapotea en el agua con sus piernas cortas y gruesas, desnudo hasta un palmo abundante por encima de las rodillas. ¡No, señor! Pero la niña se agarra, convulsamente, al cuello de Pedro y cierra los ojos cuando la pone dentro de la barca, que se balancea con el peso de Jesús que acaba de subir. El niño, más valiente o más impresionado, no habla siquiera. Jesús se sienta, arrima hacia sí a los dos pequeñuelos y los tapa con su manto. Pedro, que parece una ala extendida para proteger a dos pollitos. Seis en una barca, seis en la otra. Todos ya están a bordo. Pedro quita el madero del arribo y empuja fuertemente con la mano la barca para meterla más en el agua. Luego, con un último salto, salva el borde de la barca. Santiago le imita con la suya. La acción de Pedro ha hecho bambolearse mucho a la barca. La niña gime y esconde la cara en el regazo de Jesús, agarrándose con fuerza a sus rodillas. Mas ahora, ya avanzan suavemente, aunque con fatiga para Pedro, Andrés y el mozo, que tienen que remar, ayudados por Felipe, que hace de cuarto. La vela que pende floja con esta calma chicha pesada y húmeda no sirve. Tienen que trabajar con los remos. Pedro grita a los de la barca gemela, en la que hace de cuarto el Iscariote, que rema perfectamente, lo cual es alabado por Pedro. ¡Qué boga! Le responde Santiago desde la otra barca. Dale, Simón. Dale o te ganamos. Judas tiene la fuerza de un galeote. Muy bien, Judas. ¡Sí! ¡Te nombraremos jefe de los remadores! Pedro rema por dos por el esfuerzo. Y dice riendo. Pero no conseguirán quitarle el primado a Simón de Jonás. A los veinte años, ya era remador principal en las apuestas entre los pueblos. Y alegre, da la voz de estrepada a sus remadores. ¡Oe! ¡Oe! Las voces avanzan sobre el silencio del lago desierto en esta hora matutina. Los niños recobran seguridad, cubiertos todavía por el manto. Alzan sus caritas demacradas y apenas se asoma a ellas una sonrisa. Una por este lado, la otra por el otro lado del maestro, que los tiene abrazados. Se interesan por el trabajo de los remadores. Intercambian algunos comentarios. ¡Parece como que si fuéramos en un carro sin ruedas! Y la niña María, al ver que la barca hunde su punta en un lugar que refleja un nubarrón algodonoso, dice... No, en un carro por las nubes. No, en un carro por las nubes. Mira, es como andar por el cielo. Mira, mira, ahora subimos a una nube. Y la niña ríe levemente, mas el sol rompe la bruma. Y aunque sea solo un pálido sol de noviembre, las nubes se hacen de oro y el lago las refleja brillante. ¡Qué bonito! ¡Ahora andamos sobre el fuego! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El niño choca las manos, pero la niña calla. Y luego rompe a llorar. Todos le preguntan el porqué de ese llanto. Entre sollozos, explica... Mi mamá decía una poesía o un salmo, no sé, para tenernos tranquilos, para que pudiéramos rezar a pesar de tanto dolor. Y decía esa poesía de un paraíso que será como un lago de luz de dulce fuego donde solo estará Dios. Solo habrá alegría a donde irán los buenos después de la venida del Salvador. Este lago de oro me lo ha recordado. ¡Oh, mamá! Se echa a llorar también Matías y todos participan de este dolor. Pero de entre el rumor de las distintas voces y el lamento de los huerfanitos se alza la dulce voz de Jesús. No lloren. Vuestra mamá los ha traído a mí y está aquí con nosotros mientras yo los llevo a una mamá que no tiene hijos. Se alegrará de tener dos niños buenos en vez del suyo que ahora está donde vuestra mamá. Porque también ella ha llorado ¿saben? Como a ustedes que se les ha muerto vuestra mamá a ella se le murió su hijito. Entonces nosotros vamos con ella y su hijo irá con nuestra mamá. Exactamente así y serán todos felices. ¿Cómo es esta mujer? ¿Qué hace? ¿Es una labriega? ¿Tiene un buen amo? Los niños se interesan. No es campesina pero tiene un jardín lleno de rosas y es buena como un ángel. Su marido también es bueno. Él también los querrá. Matías pregunta incrédulo. ¿Tú crees maestro? Estoy seguro y ustedes también se convencerán de ello. Hace tiempo Cusa quería a Marxian para hacer de él un noble. Pedro grita ¡Ah! Eso de ninguna manera. Marxian será un noble de Cristo. Solo esto Simón tranquilo. El lago se pone de nuevo de color ceniza. Se frunce al levantarse un poco de viento. la vela se tensa. La barca avanza vibrando. Pero los niños están tan embelezados con la idea de su nueva mamá que no sienten miedo. Pasa Magdala con sus casas blancas entre la verdura de los campos. Pasa la campiña entre Magdala y Tiberiades. Se ven las primeras casas de Tiberiades. ¿A dónde maestro? Al embarcadero de Cusa. Pedro vira y da indicaciones al mozo. Davila cae mientras la barca orienta su proa hacia el embarcadero para adentrarse luego en él hasta detenerse junto al pequeño espigón seguida por la otra. Están paradas las dos una detrás de otra como dos ánades cansadas. Bajan todos. Juan se adelanta corriendo para dar una voz a los jardineros. Los niños acobardados se arriman a Jesús y María emitiendo su suspiro tirando del vestido de Jesús pregunta Pero es buena ¿verdad? Juan vuelve Maestro mundo místico está abriendo la cancela guarda ya está levantada bien esperen todos aquí voy a adelantarme y Jesús y Jesús se encamina solo los otros lo ven ir adelante y hacen comentarios más o menos favorables al paso que quiere dar Jesús no faltan dudas ni críticas desde el lugar donde están solo ven que acude Cusa al encuentro de Jesús se inclina profundamente en el umbral de la cancela y se adentra en el jardín a la izquierda de Jesús luego no se ve nada más pero yo sí veo veo a Jesús andando despacio al lado de Cusa que muestra toda su alegría de recibirlo en su casa mi Juana se pondrá muy contenta yo también lo estoy está cada vez mejor me ha hablado del viaje qué éxitos mi señor no te ha causado pesar Juana es feliz yo me siento feliz de verla feliz a ella podría no tenerla ya de hace meses señor podía haber sido así y yo te la di de nuevo tienes que saber ser agradecido con Dios Cusa lo mira turbado y susurra es una reprensión mi señor no un consejo sé bueno Cusa maestro sirvo a Herodes lo sé pero tu alma no está sometida a nadie aparte de Dios si no lo quieres es verdad señor me enmendaré algunas veces se apodera de mí el respeto humano lo habrías tenido el año pasado cuando querías salvar a Juana no a costa de perder cualquier honor me habría dirigido a quien hubiera pensado que la podía salvar haz lo mismo por tu alma es más valiosa aún que Juana ahí viene ella Juana viene a su encuentro corriendo por el paseo ellos aceleran el paso maestro mío no esperaba volver a verte tan pronto qué bondad tuya te conduce a tu discípula una necesidad Juana una necesidad cuál habla que si podemos te ayudamos ayer tarde he encontrado en un camino desierto a dos niños una niñita y un pequeñuelo descalzos andrajosos hambrientos solos y he visto a un hombre de corazón de lobo que los arrojaba de su presencia como si fueran lobos estaban medio muertos de hambre a ese hombre le procuré el bienestar el año pasado y ahora ha negado un pan a dos huérfanos porque son huérfanos huérfanos por los caminos de este mundo cruel ese hombre recibirá su castigo quieren ustedes mi bendición yo mendigo de amor extiendo ante ustedes mi mano para estos huérfanos sin casa sin vestidos sin pan sin amor quieren ayudarme pero maestro lo pides di lo que quieras cuanto quieras di todo juana juana no habla pero con las manos juntas en su pecho una lágrima en sus largas pestañas una sonrisa de anhelo en sus rojos labios espera y habla más que si hablara jesús la mira y sonríe quisiera que esos niños tuvieran con una madre un padre una casa y que la madre se llamara juana no tiene tiempo de terminar porque el grito de juana es como el de uno que hubiera sido liberado de una prisión mientras se postra a besar los pies de su señor y tú cusa que dices acoges en mi nombre a estos mis amados a estos que para mi corazón son mucho más estimables que las preseas maestro donde están llévame a ellos por mi honor te juro que desde el momento en que deposite mi mano sobre sus cabezas inocentes los querré en tu nombre como un verdadero padre vengan entonces sabía que no venía en vano vengan son agrestes están asustados pero son buenos fíense de mí que veo los corazones y el futuro darán paz y unión a vuestra unión no tanto ahora cuanto en el futuro en su amor se identificarán de nuevo sus inocentes abrazos serán la mejor argamasa para vuestra casa de esposos y el cielo se les mostrará benigno siempre misericordioso por esta caridad que hacen están afuera en la cancela venimos de Bethsaida en un viaje que ha sido muy largo y que ha tenido cuando no escucha más se adelanta corriendo cautiva del frenesí de acariciar niños y lo hace cae de rodillas para estrechar contra su pecho a los dos huerfañitos y besa sus mejillas macilentas mientras ellos miran atónitos a esta hermosa señora de vestido en joyo helado miran también acusa que los acaricia y toma en brazos a Matías miran también el espléndido jardín y a los domésticos que están acudiendo al lugar y miran la casa que abre sus vestíbulos llenos de riquezas a Jesús y a sus apóstoles y miran a Esther que los cubre de besos el mundo de los sueños se ha abierto ante estos pequeños desvalidos Jesús observa y sonríe y todo termina que se ha abierto las manos de los sueños en la iglesia y usted que se ha abierto en la iglesia en la iglesia y se ha abierto